La verdad que un trabajo de las distintas áreas, específicamente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que todos los años y en función de lo que está definido en el calendario académico, abrimos las puertas para que puedan llegar los jóvenes de toda la provincia y de provincias vecinas a conocer las propuestas que tiene el AUNLAR de carrera de pregrado, de grado y también de posgrado. Es una herramienta más que se viene trabajando durante todo el año, en conjunto con el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación, en traer a todos los estudiantes secundarios que puedan conocer la Universidad Nacional de La Rioja, su oferta académica, sus instalaciones, la infraestructura y demás, con lo que van a contar a partir del año que viene y todos los requisitos de inscripción, que conozcan todo el mecanismo y las fechas, que van a empezar ahora a partir del último día de octubre y hasta diciembre. Tenemos aproximadamente calculado entre 400 y 500 chicos por turno, digamos. Los turnos se dividen entre la mañana y la tarde, de 9 de la mañana a 13 horas y de 15 horas a 18 horas. Son los turnos que tenemos de lo que son las exposiciones de las carreras, así que calculando son 400 por turno, son 800 chicos por día, muchísimo, digamos, la cantidad.